¿Cómo te llamas Jeremy McClancy y soy antropólogo británico? ¿Cómo te llamas Jeremy McClancy y soy antropólogo británico? Gracias a mis estudios, gracias al trabajo de campo que hice en Ciroqui, me di cuenta de que para la gran mayoría de los veteranos con quienes yo estaba hablando, para ellos fueron a la guerra. Eso es lo que me dijeron a causa de la religión, a causa de la amenaza a la religión. Y por eso fueron a la guerra. Pero ¿por qué eran carlistas? Eso es otra cosa. Ellos me dijeron más o menos que se hicieron carlistas a casa de sus padres, por herencia familiar, digamos. Porque en aquel entonces el respeto al padre y al padre del padre, al abuelo y al biso, etc. Era súper importante. Era una columna, digamos, de la sociedad. Y eso es lo más importante de lo que voy a hablar hoy. Es que se puede hablar de los carlistas como Dios, patria, rey y fueros. Pero en realidad, después de pasar dos años en Ciroqui, tengo que decir que del rey no se hablaba mucho y cuando hablé del rey Javier, algunos me dijeron quién, nadie me habló de la patria. Y ni siquiera oí la palabra fueros. O sea, esas tres palabras del lema carlistas tan famoso no eran relevantes a los veteranos. Lo más importante era Dios, la religión. Y esa religión incluye de una manera, digamos, lógica o depende de la lógica moral de aquel entonces, el respeto al padre. Gracias.